Sigue el fútbol en la pantalla de Goli a segundo turno, se enfrentaban los Icardis y Babel FC, dos equipos que ya se habían enfrentado en la fase regular, compartieron grupo, aquella vez fue 2-2, esta vez los Icardis ganaron 2-0 y siguen con sus chances claras, intactas para salir campeón, los Icardis salían con Villalba en el arco, José y Cristian Mazzaro, Gutiérrez, Leiva, Ortiz, Figueira, Lurralde, Villalba, Lucas, González y Espinillo, no estuvo Caracoste en este partido, acá tenemos el 3-3-1 de los Icardis, que la próxima fecha juegan una final con Cate Nacho, ambos están con los mismos puntos, ya se habían enfrentado también en el grupo en esa oportunidad, ganó Cate Nacho, veamos qué pasará el próximo domingo, Babel FC respondía con Martínez en el arco, Bono, Zamora, Díaz, Raúceo, Zapata, Martins, Pérez, Lander, Morles y Baez, no estuvo Davy el capitán, acá la disposición táctica, el 3-3-1, lamentablemente Babel FC con este resultado, ya no tiene opciones de salir campeón, sin embargo ha hecho un gran torneo, y seguramente va a tratar de terminar lo más alto posible en estos dos partidos que le quedan, y ahora sí nos metemos en la materia de un partido que no tuvo muchas situaciones, son dos rivales que se conocen, y vamos al minuto uno, primera acción de juego, Lucas Villalba con el saque de banda, Otamendi Ortiz de gran campeonato, juega con Espinillo que esta vez jugó por derecha a Lurralde que la perdió, y va Baez y prendió la moto, qué lindo, caño en velocidad sobre Japo, sigue el 10, y después hay un buen cierre de Ortiz, vamos a ver acá la repe, el pase que corta Baez, asistencia de Morles, la bicicleta ahí de Baez, y después un lindo caño lo anotamos, linda acción del 10, que es un jugador muy talentoso, Baez, activa tu modo deporte con MD Camisetas, casacas espectaculares, seguilos en Instagram, en arroba MD Camisetas, y mira lo bien que trabajan, y acá el que activó el modo deporte, fue el arquero Martínez, no tuvo la suficiente potencia ese remate de César González, sí llevaba ubicación, bien el arquero, que tuvo que esforzarse para agarrar esa pelota, nuevamente Baez, juega con Bono, a ver qué hace el volante, y acá hay una infracción de Alurralde, está bien amonestado, se quejaba de un golpe de Morles, la realidad es que la toma no es muy clara, porque justo está enfocando ahí el carajito la jugada de Baez, pero diera la sensación que al girar sí lo toca Morles a Alurralde, en la espalda, va Bono, la perdió César González con el derechazo, y qué cerca que pasó esta pelota, incisivo el delantero paraguayo, que jugó un gran partido, es el último goleador de la Copa de Verano, y las felicitaciones también para la selección argentina y todos los argentinos por haber cortado esa racha de 28 años, Argentina salió campeón de la Copa América, y nos pone muy contentos la verdad, va Baez, va el 10, a ver la perdió, qué bien Cachabacha, y acá al andar le pegó nomás el 9, habrácelo a Cachabacha que fue a presionar y recuperó esa pelota, y después buena definición, claro, ahí muestra el 9, a la cámara se saca la mufa, es importante que César González convierta, sobre todo en estos partidos que son ya definitorios, donde el margen de error se achica, le pega al andar, eso habla que lo ve de reojo al arquero, otro de los que está teniendo un gran campeonato es Cachabacha-Mazaro, impresionante cómo presiona, cómo recupera, cómo ayuda tanto en labores defensivas como ofensivas, sale bien Zamora, ya estaba el pequeño gigante en cancha, y juega con César González, espectacular, Rabón acá, de Pérez, es parte ya del menú de Babel FC, partido de Babel, tiene que haber una rabona de Carlitos Pérez, que es un especialista ya en estas jugadas, el 8, el saque de van desde Alurralde, va el piojo, la pisa bien, jugó con Villalba, ya está pequeño gigante, te lo perdiste, el remate, la jugada pedía que sea de zurda cruzado, pero bueno, es tan fácil desde acá, hay que estar ahí, resolvió con derecha, ante una muy buena jugada, que hilvanó el conjunto de los Icardis, lo vemos al mono Villalba saludando a la cámara, como siempre, él nos dice que es por Cábala, estaba estrenando un buzo, que me parece que es el de Tito Bonano en el Mundial de Francia 98, y ahora sí nos vamos al complemento, ahí lo vemos a Cachabacha Mazaro, vamos al minuto 1, sale jugando de abajo Martínez, Zamora que levanta la cabeza, bochazo largo, devuelve acá, a ver el pequeño gigante Leiva, bueno el pase para César González, y a cobrar de entrada nomás, 2 a 0 se ponía los Icardis, que partido que jugaste César, la dedicatoria, ahí con la cámara del carajito Cano, control de zurda, definición de derecha, si bien es cierto no es del todo esquinado, algo tapado estaba Martínez por sus compañeros, y un gol que le daba tranquilidad, para manejar mejor el partido, a los Icardis, va Martínez, controla el arquero, juega, con Zamora, y acá le terminan perdonando, para mí a Alurralde, que ya tenía amarilla, debió sacarle la segunda amarilla el juez, e irse expulsado, porque lo toca arriba, va fuerte, de hecho es una patada, que lo sacó del partido a Zamora, error del juez central, minuto 13, saque de banda, la jirafa pega en el palo, ese derechazo, increíble, después quedaba golpeado, Otamendi Ortiz, y un lindo lírico de Díaz, que la pisó, fantástica jugada, y después al piojo Alurralde, se le escapaba la pelota, cuando imprimía velocidad, lo tenía tomado Figueira, después lo suelta, la pelota le pega en el hombro, y después viene la jirafa, muy cerquita de descontar, ahí va el FC, bien la producción también, como nos congela, la imagen, de Figueira, y después una hermosa jugada, del 92 de Ramsés, minuto 15, del complemento, va Martínez, se equivocó el arquero, se la regaló, a César González, que la pisa, dice con quién juego, con Cachabacha, buena la jugada, de final, Urralde, y esta es una polémica, el árbitro, da tiro de esquina, Bono va a la pelota, pero a mí me da la sensación, de que se termina llevando, pelota y pie, porque va con el pie arriba, si el árbitro cobraba, un indirecto, por jugada peligrosa, no habría estado mal, sin embargo dijo que no, que es tiro de esquina, acá la producción, nos congela la imagen, sí, para mí deja el pie arriba, pero el árbitro es el que manda, nos vamos al minuto 18, viene el tiro libre de Bono, que tiene una excelsa pegada, y que cerquita, acá amagaba a tirar el centro, y la pelota pasa, apenas afuera, del palo derecho, del mono Villalba, sí, muy, muy, pero muy cerquita, ese zurdazo, de Bono, minuto 19, va a salir jugando, Otamendi Ortiz, juega en corto, con Cachabacha Mazaro, a ver que hace el 19, el pase es para Figueira, te me vas a los bloopers, Figueira, un pasito de Valet, no quiso controlar, la pelota, directamente la quiso reventar, le erró a la pelota, y por eso se lamenta, porque sabe que la producción, no lo va a perdonar, minuto 20, va el mono Villalba, bochazo largo, la peina, César González, y esta tijera impresionante, del piojo al hurralde, bueno, si entraba esta del 10, era el gol del año, muy buena resolución, hasta la jirafa, Raúseo lo felicita, bueno, el gesto técnico, el control, y después con una tijera, que pasa, cerca del palo derecho, de Martínez, Villalba, con el saque de banda, Ortiz Otamendi, se proyectó en ataque, con este zurdazo, había un desvío, el árbitro daba, tiro de esquina, a Calarrepe, en la GoPro Sur, y no había tiempo para más, me parece, sí, ganaron los Sicardis, 2 a 0, ante Babel FC.